Estamos en el municipio de Sandoná, este municipio con más de 25 mil habitantes cumple su primera semana de una reapertura gradual de la economía local. Al igual que en el resto del departamento, aquí en este municipio también fueron adoptadas estrictas medidas sanitarias para evitar una propagación del COVID-19. María Fernanda Hidalgo, alcaldesa de esta población del occidente de Nariño, dijo que a pesar de que en su pueblo no se reporta por ahora ningún caso de coronavirus, la cuarentena afectó en grandes proporciones la economía de las personas en el casco urbano y rural que viven de los cultivos de caña, producción de panela, el café y la elaboración de los conocidos sombreros de paja toquilla. Yo creo que no podemos echar en saco roto todos los esfuerzos que hemos hecho, que son los que hoy nos tienen con cero casos y que debemos ir poco a poco reabriendo estos locales comerciales, estas actividades comerciales. Más de 30 años cumplen los habitantes de Sandoná esperando que el proyecto de la nueva plaza de mercado sea una realidad. Aquí en Sandoná, la mayor parte de los habitantes dicen que esta es la gran oportunidad para mostrar la fertilidad del territorio y lo más importante, brindar una mejor seguridad sanitaria a los compradores que cada sábado acuden a la plaza de mercado a abastecerse de los productos que provienen de pequeñas parcelas y es cultivado de forma natural por los campesinos sandoneños. Lo más lindo que puede haber en la vida, que nos arreglen esta plaza de mercado. Pues yo añoro que sea diferente a lo que estamos ahora viviendo, porque a lo que llueve se entra toda el agua, llega barro, agua, entonces estamos mal. Pero ahorita tenemos a la doctora Fernanda que ella es bien entusiasta y por lo menos sí tiene ánimo y con ella se puede cumplir la plaza de mercado nueva. De que no es algo, un capricho de los mandatarios o que nos hayamos inventado, sino que esto nos exige cambios y para eso va a estar la administración municipal haciendo el acompañamiento. Los productores de caña y productores de panela y los cafeteros solo esperan que el gobierno nacional brinde más apoyos para estos sectores de la economía regional. Sin embargo, a través de una sandonatón, la alcaldía de este municipio entregó ayudas en tiempos de pandemia a los más necesitados. Entrega, compromiso y sacrificio se vivió durante la sandonatón que promovió la alcaldía municipal para lograr la solidaridad de todos los habitantes de este municipio del occidente de Nariño. Fueron decenas de toneladas de ayudas las que entregaron los habitantes para poder suplir en parte las necesidades de las familias más vulnerables de este municipio nariñense. Y mirar de pronto la desesperación y la angustia de las personas cuando pasa el día a día y esas ayudas de nivel presidencial, departamental, incluso las municipales, pues no son tan prontas, ¿no? Demoran y las personas están con esa angustia. Entonces, como mandatarios, pues siempre hay como esa ansiedad de querer llegar a cada uno de manera inmediata, pero que a veces las condiciones no lo permiten. Con la cámara de Robert Zambrano, en Sandonat, en el occidente de Nariño, Winston Viracachapava.